Tincho, 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 contame cómo lo vive Repeto. Está como loco el entrenador de Nacional, que charló con Coagliata, decidieron que ingresara Franco Faúnde, no sé si se iba a retirar Castro, pero lo vive muy intensamente el entrenador de Nacional. Se pone como loco, como loco, Repeto. Balón que va para Carballo, al círculo central, con la pelota para el 5. Ahí está Jonathan Rodríguez, balón al área, por izquierda quiere esa bala. Abierto por Zurda, Didi, viene Diego, Zabala, 0-0 está el partido. Nacional Águila en el Parque Central Nacional con 10 hombres. Jonathan Rodríguez tiene el disparo al arco, ¡bolazo! ¡Gol! ¡Nacional, nacional, nacional Jonathan Rodríguez! ¡Gol! ¡Nacional, señores! Que no le podía entrar por ningún lado a alguien. Yo le decía, con uno menos, está entreverado el tricolor que los 24 minutos ya había probado. Incluso con Zurda en este partido mandando una pelota afuera. Ahora con derecha, apuntó de media distancia el 5. El Jonathan Nacional. Jonathan Rodríguez, remate seco, potente. Junto al poste izquierdo con uno menos, pasó a ganar Nacional que alcanza la punta del campeonato. Uno para el bolso, cero para el piernero. A los 24, Jonathan Rodríguez, el autor de gol. ¡Golazo! Un remate tremendo de pierna derecha que iba tomando una pequeña comba hacia el palo izquierdo. El arquero, de todas formas, la miró pasar sorprendido. El arquero de Albion ante el remate fuerte y que se fue abriendo para colarse contra la izquierda y Nacional. Que encuentra el gol tranquilizador. Ese que está buscando como desesperado y que empezó el segundo tiempo para empezar a festejar y alcanzar la punta. Fútbol por Carver. Estamos casi en 33 minutos del segundo tiempo. Pasó Angelo Rodríguez, se fue de Cándido, pero no de Jonathan. Jonathan, autor del gol de la noche. Va tocando la pelota para Carvalho, que apagó, cachó y se fue. Se desmarca Camilo Cándido por izquierda. Mire para él. Arre por Zurda, va a hacer la diagonal. Zavala, la pide Zavala. Va para Vivi, está, 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 está. Gol, 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 gol. Gol. Nacional. Nacional, Nacional, Zavala. Gol. Nacional, otra vez, otra vez. Gol, repartiendo caramelos en campo, rival Zavala. Otra vez, pidiéndola, haciéndola diagonal. Cuando corrió Camilo Cándido por izquierda, le metió una bocha bárbara al 6 de Nacional. Y este último se la puso a Zavala, que poco tiempo tuvo para acomodarla. De puntín casi junto al posto izquierdo. Gol de Nacional que le queda al partido. Apareció Didi. Dos para el bolso en los 34 minutos. Cero para Albiones. Diego Didi Zavala, el autor del gol. Golazo. Se cololó. Lo quería liquidar y parecía que no terminaba nunca de liquidarlo. Y bueno, llegó finalmente Zavala. Culminando una muy linda jugada nacional porque arrancó en su campo. Arrancó con Jonathan Rodríguez. Y después la habilitación de Carballo, buscándolo también cuando aparecía Cándido para cebar esa jugada. Hasta que Zavala dijo, vamos a terminarla aquí. La definió, la puso contra el palo. Y también define el partido nacional. Alcanza, alcanza la punta. Fútbol por Carve.